¿Cómo escribirle una canción a Caripito? Donde los árboles dan su verdor natural Donde la gente te saluda en cada esquina Donde el cacao es más dulce y tradicional ¿Cómo escribirle una canción a Caripito? Donde los árboles dan su verdor natural Donde la gente te saluda en cada esquina Donde el cacao es más dulce y tradicional ¿Cómo escribirle una canción a Caripito? Y el sonido cristalino de sus ríos El pancito con café por las mañanas Y el golpeado dulcito al atardecer ¿Cómo escribirle una canción a Caripito? Y el sonido cristalino de sus ríos El pancito con café por las mañanas Y el golpeado dulcito al atardecer ¿Cómo escribirle una canción a Caripito? Si hay tantas cosas de bonitas Si hay tantas cosas de bonitas que contar Y su cultura alegre y popular Es conocida en cada esquina Es conocida por sus ríos y humanas ¿Cómo escribirle una canción a Caripito?